bueno hoy vamos al salto en boca y así que vamos a ver qué pasa ahí vamos a bañar un colegio y igual hay varios saltos así que vamos a ver te metes conmigo capilla san juan bautista pues aquí es donde hemos venido para bañarnos en qué te pasa y para bañarnos en una catarata el salto del embokais son varios saltos o sea en el cuello varias cataratas chiquitas donde pero igual la gente se puede meter al agua mirad yo qué zapatos me he traído para pisar esta tierra roja que es que ayer llovió entonces mirad estas conmers no ha sido una buena opción 66 no te martes martín a te creemos viva para ti a tres de ciudades definitivamente No, no, es que yo no me quiero manchar mis converse nueve. Pues has elegido el mejor camino. Os voy a bajar rodando. Y mirad lo que es la tierra, tío. Yo con mis converse. Estaba yo un tailandero de la almohrana. Parece que tenías almohrana, Martín. El avión te mató. Igual te he que cambiado. Yo lo pongo delante, Roberto. Si cae, choca dentro de la pared. Mi padre Gonzalo hablando de sus cosas. Y nosotros aquí atrás. Papá, cuidado. Uy, madre mía, la piedra. Es que la tierra es roja aquí. No es marrón. No sé muy bien cómo voy a cruzar ese río de ahí. Mira, hay una chancla. ¿Puedo coger esa de ahí? Perdón. Perdón. Dale, ¿qué te estoy haciendo? Oh, madre mía. Dale la mano. No ven, no es orgulloso, madre mía. Papá. Vamos bien. Me he quedado. 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 ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues asquerosa porque las piedras tienen como moho y eso, pero la verdad. No, pero no patina ese moho. No, no patina. Yo cruzo bien. No sé. Mi padre no va a cruzar por aquí porque Abel dijo que por aquí hay un puente, sí, hay como un puente peligroso o cualquier cosa, entonces mi padre se ha quedado ahí. Y mi madre se ha quedado con él para hacerle compañía, así que estamos solo nosotros cuatro. Si nos pasa algo, no sé quién nos va a rescatar. Mara, ¿tienes idea por dónde nos estás llevando o está más perdida que nosotros? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí continúa el río y ahora este camino me parece a mí que es un poco más peligroso, Todo lo que me he recorrido ya y todavía nos queda más. Aquí me voy a reír un poquito. Desde aquí se graba bien, conche, por el lado. Me la pasa Martín tú un día. Cuidame, Martín. Dale, Martín vos podés. Por aquí Martín, métete por debajo o por delante. No. ¡Madre mía es tu camino! ¡Muy bien! Llevamos la última. Sigue, sigue. ¿Qué? Con la toalla parece que ha salido del spa. Me encanta. Hermana. Usted se separa no se te encanta. ¿Qué te ha pasado? Te has matado. Un poco. Pero tengo el camino. Sí. ¡Madre mía! Muñoz. Menos mal que tengo forma física. Agarrate a la luz, busque a la luz. ¿Qué te lo encuentro? Escuchame a la luz. Gracias amor. ¿Qué? Esto es la vaina. ¡Cuidado, Martina! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Vertical! ¡Vertical! ¡Eh! ¡Digo, no! ¡Vertical! 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 ¡Se te cae blandito! ¡Blandito y asqueroso! ¡Bueno, Martina! ¡Bueno, Gonzalo! ¡Bueno, Gonzalo! ¡Bueno, con la toalla en la cabeza! ¡Bueno, con la toalla en la cabeza! ¡Vamos! ¡Llegaron! ¡Uh! ¡Vien con la cabeza! ¡Está en Saharaui! ¡De lado, de lado, siempre! ¡Vamos, ir bajando! ¡Fila India! ¡Más antes que te haga más! De lado, de lado Se baja de lado, los pies de lado siempre Regla número uno del campo Agarrarte de la mano de tu pareja es peor Te quita equilibrio Regla número dos Rozar culillo por el suelo Regla número tres Lo vamos a meter ahora aquí en el agua Me da un poco de asco amor Está bueno, está bueno me hicieron A ver me dijo que está bueno el agua Cantarilla Yo no me quiero mojar porque me da asco Bañate con él, así lo limpia Bueno, esto lo censuramos Madre mía, madre mía Cuidado que hay piedra grande aquí, después De despacito, paso a paso No hay animales, ¿no? No, paso a paso La experiencia está guay La experiencia? Bueno, ahí está Te va a poner el pelo más marrón Ella se ha matado ya Martina, me voy a caer por ahí Mándale, dale, que se tira A ver, no se me va a caer 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 A ver, sí, de Iguazú Chico taxi ¿Queréis ser chico taxi? ¿Qué? Parece una India Junia, ¿qué haces? Pero merece la pena, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Os gustó? Y este se ha pasado con la toalla del spa Todo el excursión ¿A que no la habéis necesitado? El pie de la toalla La toalla, sí, nos hemos bañado en el río Mira cómo trae los pies negros del barro Hay que mirar los caminos, ¿eh? Después de comer hemos llegado al hotel Estoy para echarme una siesta ahora mismo Pero bueno, para refrescar un poco Me voy a tirar a la piscina Que me hace falta Yo solo llegaría el del hotel Y las conversamos Yo ahora me tiraría con las conversas Para lavar la noche de paso Ya es nuestro último día aquí en Iguazú Yo siento como si lleváramos un mes No sé por qué Pero realmente llevamos tres días Y hoy es ya nuestro último Luego ya me voy a Buenos Aires Bueno Hola, Martín Hola ¿Estás agarrando todo ya? Sí ¿Tienes tu barca lista? Sí Casi Casi ¿A dónde nos vamos? Ya a Buenos Aires Se acaban mis vacaciones aquí ¿Estás triste? Un poco, pero bueno No pasa nada porque Hoy nos vamos a Buenos Aires Y mañana tengo el evento Así que ¿Estás contenta por eso? Sí De bueno Así que bueno Nos vemos en el aeropuerto Bueno, pues ya nos vamos de vuelta para Buenos Aires Estamos en el avión Como se puede ver Y mañana tengo el evento Con algunas fans Que ando aquí por mi Instagram Bueno, pues mañana tengo este evento Que es una merienda Que se hace allí Así que también estoy contenta por eso Bueno, ha habido un corte bastante grande Del avión ahora En resumen Venimos otra vez al hotel Al mismo hotel de Buenos Aires Que estuvimos desde el principio Realmente Me quedo muy pocos días ya O sea, me quedo tres días Y luego ya me voy Así que mañana tengo El meeting con los fans Ya está Pasado mañana No sé qué vamos a hacer Ah, siguiente tampoco Y el lunes ya El lunes o el martes ¿Cuándo me voy? Hoy es jueves El lunes Hoy es jueves Y el lunes me voy Así que hemos vuelto otra vez Desde el inicio Desde el inicio de todo Yo siento No sé si te pasa Pero yo siento Que no hemos estado Ni en Iguazú Ni en Córdoba Siempre hemos estado En Buenos Aires Muchito por nuestra casa ¿No? Y fui muy bonita Sí, como que No, no Como si hubiera sido Un día muy, muy largo Y acabamos de volver De ese día largo Me pasa No sé por qué Así que bueno Estamos teniendo ahora A las once y media de la noche Y nos vemos mañana Un besito Ya está Adiós Y sentía tus besos Por una pantalla Sentía tus abrazos A kilómetros de distancia Mujer Sin conocerte extrañé Y te encontré Lejos de mi cama Cerca de mi mente De ti me enamoré